no estás hoy andamos uniformados y que oso como andamos iguales vean amigos nosotros pues ahorita nos encontramos aquí en la pantalla hace poco y hace poquito subimos un vídeo de este cantón se encuentra ubicado en santa rosa huachipilín en santa ana es muy fácil de llegar aquí sobre la longitudinal del norte está un desvío a la altura del desvío de el matazano antes de llegar a nueva concepción por ahí es más fácil llegar por acá y vamos a hacer un vídeo para ustedes porque pues hoy pues un poco más preparados pues para disfrutar de la piscina más que todo lo que van a ver va a hacer la piscina una piscina de aguas de un nacimiento en las montañas una agua bastante heladita y pues ahora tenemos hasta café pan dulce y cosas así para disfrutar así que ahí vamos a grabar un poco para ustedes amigos así que vean todo el vídeo en todo el vídeo y pues si todavía no nos siguen síguenos somos nuestro salvador así que nos fuimos allá cuando estemos allá les voy a mostrar un pan dulce que no conocen en sanmiguel así es que ya van a ver está lleno y de negro venimos los dos nomás viene la sombra negra van a ver si usted ya me copió usted me copió yo me cambié primero yo le dije póngase esa camisa térmica le dije hay un montón de bichos aquí para que aguante el frío no de verdad que está si está haciendo calor pero nosotros somos los únicos que nos ponemos camisa miren ahí no se pone no pues sí esto es bien liso por eso no bajo con mi carro por aquí porque me preocupa de que patinen las llantas a la hora de subir porque mucho se moja pues este lado no debe ser porque nos acabamos de meter bueno me acabo de meter pero que le dé la altura el pecho o si se siente heladísimo no esto es lo que les quería mostrar que dijeron dijeron que en sanmiguel no conocen este pan se llama pepe pero aunque no las conocen allá la tefi pues si cuando se desnuda pues que sorprendes pues sí este gane de café no la cámara no le pasa nada Esto vale un dólar. Quiero agarrarla más mi vida, de la partida. Tal vez con otro nombre. Aquí a ti le gustan las peperechas. Estas son las peperechas. Son buenas las peperechas. Me gustan las peperechas. Son buenas las peperechas. Me gustan las peperechas. El café caliente le va a gustar más. Así que ya sabes, si viene El Salvador, disfruta de las peperechas. No va a repetir. Pero San Miguel no las conoce. Bueno, no sé si en parte de San Miguel. El café caliente le va a gustar más. La Tfiquería de café, mira. siempre quise tener uno pero nunca lo compré son termómetros para la temperatura ambiente en parte tiene que ser que ella mande con los móvulos miren, se ve como que se acerca una tormenta de aquí de la zona de Nueva Concepción que está allá, se ve que se acerca una tormenta y el agua está helado hoy sí les tengo que decir, esto está helado yo no padezco mucho de frío pero hoy sí, hoy sí siento frío y hoy sí les puedo decir de que está helado el muchacho estaba, que ya le da hipotermia yo lo vi temblar de una manera que fue, es que existe helado hoy sí este regalo nos lo mandó un amigo y aquí la andamos estrenando, miren que es ropa térmica esa miel no, no la conoce yo no quiero tratar de explicar ah si nosotros hasta el pan dulce y el café traíamos entonces allá se perdió este vista acá ¿perdió? y ganó PCR perdió va, usa va ya lo voy a mostrar entonces es una conexión cáliz esa era la idea, venir a grabar aquí y venir a comer algo como buen salvadoreño que lleva tortillas al campero había gente que llevaba tortillas al pollo campero en Guatemala y hacían videos y se empezaron a viralizar los videos esa es mentalidad de tiburón que hizo pollo campero en vez de prohibir las tortillas hoy le venden las tortillas hoy ya no es francés, hoy es tortilla en el campero voy a ir al campero para preguntar cuánto vale una tortilla yo creo que ya hay aquí saque el vasito mi amor todos los termos traen un vaso ya sabe verdad eso no, eso que hagan nomas no molesto en serio aquí toma, si ve ese es el vasito mi amor digo yo o lo es que no o lo se debe mostrar en vasito tal vez en el canal está tapado esta caliente no sibio pues si en este puerto campero hay tortillas también no se esta hirviendo mi amor esta hirviendo si no en termo esta no dijo que ya estaba frio si Vito y no trajo ni un vaso ni nada siempre la gente lleva tortillas fue a cabo aquí tu vas que ha vestido también va jajaja debe traer mi termo tiene vasito este es el tuyo este es uno grande así se toma a mi me desde Estados Unidos lo que tiene grata esta caliente esta caliente si Dios esta caliente para que necesiten dinero pero me mandaron entonces yo por la cuestión de que me chequean por satélite por la razón no andan bloqueando para no tener problemas vamos? no ya se fueron todos aquí habían un montón de muchachos ya les dio frio ya no aguantaban mas si ya estaban pero temblando jajaja y es que sin camisa da mas frio le da frio asi con esas ayuda 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 porque mi amor endereza la cámara ayuda porque hoy hoy esta mas helado que la ultima vez como esta nublado esta mas fresco y como algunos prefieren ir al Decameron pero en el Decameron no pueden comer pan dulce en la piscina bonito es el Decameron a mi me gusta roya salinita creo que se llama yo no todo incluido yo me siento fuera de mi lugar entre la gente pistuda mi amor esta trocida la cámara yo me veo trocida yo la veo buena a el no le gustan los restaurantes caros en tu foto no me gusto no me siento cómodo me siento discriminado debe ser problema de autoestima mmmm si se siente fuera de lugar uno va mmmm el cafecito esta bien jajaja mira fue buena idea va yo le digo que un termómetro traigamos para ver cuánto esta el agua porque esta agua es helada a la hora de 15 grados por ahi para alla se va para Santa Rosa Guachipilin por alla esta rico el pan recién hecho un mapa y era la esquina que rico 45 centavos esto es caro ah esta caro esta cara esta cara la vida 15 valian antes empiezo a asustarme empiezo a preocuparme de que yo no pueda hacer casa nunca la vida esta pues muy cara claro todavia no he podio romper la maldicion jajaja si es loco tome tome cafecito dos vasos agarra ni me acuerdo quien le regalo este termo a usted me lo dieron las maestras bueno los maestros de del centro escolar de la colonia la cruz porque el año pasado yo busque colaboracion con algunos amigos para celebrar el dia del alumno del centro escolar entonces ellos en agradecimiento por celebrar el digo el el dia del alumno a los niños pues me regalaron un termo la verdad yo les agradezco mucho si les gusto porque es negro el color favorito de el es el negro muy bonito toma mamay me dan ganas de volver a hacer esa actividad para celebrar el cumplea digo el dia del alumno porque el otro mes va a ver en junio ya ni me acuerdo cuando es el dia del alumno miren aqui no entra ni un rayito de sol a esta piscina yo un rato me meti y ya no aguanto yo tengo que grabarlo yo nadando va ni nadar puedo me voy a sumergir y voy a nadar hasta la otra punta pero no vamos a hacerlos en vivo hay que hacerlo hay que hacerlo si pero si todo trocida